Y siguen incrementando las cifras de desapariciones forzadas en el estado de Baja California, mientras las madres de las víctimas aún buscan a sus seres queridos incansablemente. Una información de Marinette Zavala. Soy consciente que si ellos no aparecen hasta ahorita y no se han comunicado conmigo, no están vivos. Entonces, una parte de mí me dice que sí, otra parte de mí me dice que no. Entonces, son dos sentimientos encontrados muy tristes. Él es Esteban. Bárbara hoy busca dos de sus hijos, ambos desaparecidos en Tijuana, uno en el año 2018, otro en diciembre del 2020. Hoy se dice decepcionada de las estrategias de seguridad, que no lograron mantener a sus hijos a salvo. Que no puede ser posible que esté viviendo el mismo horror que hace dos años y que desgraciadamente a la misma edad, o sea, los dos desaparecidos a la misma edad, estoy yo todavía que no lo puedo creer. Solo en Tijuana, durante el mes de enero del 2021, se registraron 170 homicidios. En febrero, 144. Y hasta este mes de marzo, que aún no concluye, ya se registran más de 102 muertes violentas. Me da tristeza ver declaraciones del gobierno en que dice que un día sin homicidio, pero al otro día se duplican. Pues este grupo, solo durante el año pasado, localizó 130 cuerpos en fosas clandestinas y 19 durante este 2021. Tal parece que no hay autoridad capaz de poner control a lo que está pasando en la ciudad. Este 27 de marzo se cumplen dos años desde que el presidente de México llegó a Tijuana para presentar los uniformes de la Guardia Nacional, una que prometía terminar con el índice de homicidios, que para este 2021 es de 5.1 cada 24 horas. Es por el comercio local de la droga, porque se genera un pequeño mercado, porque sigue siendo pequeño, pero muy violento en su forma de desenvolverse. Y ante respuestas del trabajo de la Guardia Nacional e incluso las jornadas por la paz, donde participan, aseguran aún les falta más tiempo. Capacitada jurídicamente, constitucionalmente, pero no todavía al 100% capacitada en la operatividad, porque esto no es de un día para otro. Un tiempo que no llegó para miles de víctimas de homicidios y los cuerpos localizados en fosas en Tijuana. Esos cuerpos pertenecen a algún familiar, entonces necesitamos abocarnos. No nada más es búsqueda, hay que darle seguimiento después de encontrar los cuerpos. Una situación que hoy decepciona a mujeres como Bárbara, quien dice ya no creer en las estrategias de las autoridades. Yo no he mirado ningún mejoramiento, así traigan a todo el ejército. Yo creo que si no se depura la misma policía, el mismo gobierno, desde la raíz, no se va a poder hacer nada. Y mientras el gobierno federal nos dice que la llegada de más elementos de la Guardia Nacional certificados son el camino para ver una disminución en los homicidios. Los familiares aquí nos dicen, esperan que mejores políticas públicas sean el resultado para que sus hijos y seres queridos no sean parte más de esta estadística de muertes violentas en Tijuana. Marineza Bala, Telemundo 20.